hola gente de youtube es aquí un nuevo vídeo aquí alberto creados 13 y aquí aquí estamos con un invitado así que ven ven hola estás aquí se llama aralito y no tengo nada de cosas y se va a ser de noche corre a la cama bueno vamos a empezar a ver qué te parece que vamos a dormir fíjate aquí dile hola hola bueno vamos a dormir pero no tengo cama necesito ser una cama inmediatamente y me dijo este lalito que íbamos a explorar una mina y le dije que sí sí bueno vamos a darle de día algo de diálogo de diá bueno ya de día vamos y bueno bueno vamos a explorar una mina vale el cual pico me agarro la de este pico dorma vamos de diamante y para eso necesitamos este espada sí ya está la de piedra sí ayuda ayuda pero qué 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 se han metido tres en serio me tiro tres te ayude sí hace pero cierra tu casa cierra tu casa que si no se van a aprovechar aquí del bus que se metan sí vamos a perdón vamos a tener un poquito de pie eh 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 te voy a matar pepito mande toma le di un picasso en la cabeza a esta bueno vamos a recoger un poquito de madera porque si vamos muy adentro vamos a si nos vamos a quedar muy adentro y aparte nos quedamos sin antorchas sí sí y aquí pipi pendorito está hecho por si alguien me va a dar ah pepito se me salió el juego y yo no me puedo mover se puede mover la cámara pero no me puedo mover así ya se me fugió y una espada de piedra bueno vamos a ahí está la mina vamos hay una mina vamos espérame pero como no hay una mina vamos a hacer un pabajo qué te parece un pabajo tú tienes pala sí pero me tienes que hacer un pabajo a mí también sí mira vente a ver a ver un pabajo baja pero salta 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 ok para este vídeo necesito un este espérate ahí espérate ahí oh ya tengo hierro repito atrás de ti tienes hierro sí ya sé pero necesito mucho hierro tú pica 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 vamos a hacernos para abajo hasta la capa limitada hasta la capa ay no me caí pero se puede picar verdad sí se puede picar a ver esto se tiene que hacer bien no voy a picar un poquito de carbón bueno bueno gracias gracias me pico un poquito de carbón porque no tengo mucho carbón bueno he pasado un par de antorchas bueno te voy a dar un poquito de madera pero con qué hago las antorchas y solamente tengo cuatro de carbón necesito explicar de carbón mira te voy a dar te voy a dar seis vale ya te lanzo los seis necesito hacer una mesa de crafteo no necesito hacer una mesa de crafteo nada más puedes hacer ahí en la mesita necesito un poquito de palos y luego ya este creo que creo que se hace aquí no pero para que necesito primero la madera la madera racinada bueno vamos 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 sí sí no veo nada 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 vamos abajo pues me puedo hacer un poco de palos sí dale un poquito de palos bueno ya estoy en la capa 15 la capa 15 ya ando en la capa de tan pronto es que esto puede ser es muy rápido vamos a picarme un poquito vamos a ver si encuentro diamantitos es lo que yo quiero ahora tengo de 16 antorchas bueno eso me sirve de algo al menos para ver a ver si encuentras hoy o agua está muy abajo bueno bueno voy a encontrar un poquito de hierro es lo que yo quiera a ver si me encuentro yo una cueva ahorita acabo de escuchar como en este aguita resto vale vale aquí cuento más hierro vale vale no está mal material te dejaste aquí un resto pues escucha ahorita ya estoy escuchando yo pero yo sí ay ya estoy en la capa de la venta mira sí pero necesita subir sí necesito subir un poquito hasta la capa 10 o 11 10 voy a sentir voy a buscar otra otra cueva yo no puedo picarme para abajo ya estoy en el límite bueno vamos a picar me caí ahí está papito gracias por las ortochas ¿por qué? pero yo pico yo pico yo pico no gastes levantito vamos a ver si encuentro diamantes yo no encontré ni un diamante cuando estaba en la capa de la venta es que como es la límite de los diamantes yo pico yo pico yo pico yo no veo nada ¿dónde vas? no hay tiempo yo hazte otra cueva ¿quién hago otra cueva? imaginas que ahora aquí me sale diamante de todo ¿por qué tanta tierra? no me gusta yo quiero diamante no restos la restos que me tiene frito ¿vale? la restos que me tiene frito vamos a buscar cada vez se encuentro debe ver debe ver creo que como la ay veo una cueva veo un grama aquí estoy aquí estoy una cueva a ver creo que no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada o sea estoy viendo lava y encontré una mía no 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 salgo que bien si si tienes cosas hazme tepe si quieres estoy en la misma en la misma hueva hueva si hazme tepe todavía no ya puedes hazme tepe ya pues ya bueno vamos a buscar Yo busco A ver Tu quita Tu quita